Necesitamos sí crear conciencia en cada uno de nosotros, en la verdadera función de LINEA, porque no queremos que nosotros en unos meses, por haber bajado esa atención al público, los números vayan a subir. El trabajo que LINEA venía realizando y la silergia que traía era muy buena, y no debemos descansar en esa parte. Entonces, el área académica es la médula de LINEA, es lo que nos debe fortalecer para dar una mejor calidad, convencer a la gente, motivarla a que continúe y le dé seguimiento a sus estudios. Entonces, para mí, como maestra en docencia, no saben el orgullo que me da que la maestra Celia sea tan motivante para esta función, tanto como para LINEA. El resabro educativo en México.